El Campo Feliz El Campo Feliz Y que adorme el azul de tu cielo De concordia la espléndida luz El beso acaricia tus lares Al compás de sublime canción Ves rugir a tus pies a tus mares Que dan rumbo a tu noble misión Alcanzamos por fin la victoria En el Campo Feliz de la Unión Con ardientes flores de gloria Se ilumina la nueva nación Se ilumina la nueva nación En tu suelo cubierto de flores A los besos del tibio terral Terminaron fregueros Solo reina el amor fatal Adelante la pica y la pala Al compasos y madilación Y seremos así Y seremos así Y presidada Este mundo Verás de Colón Alcanzamos por fin la victoria En el Campo Feliz de la Unión Con ardientes fulgores de gloria Se ilumina la nueva nación Con ardientes fulgores de moria Se ilumina la nueva nación